El cristianismo es encuentro personal con Cristo, no un sistema abstracto de verdades y valores. Si me dejo conducir por ti, Espíritu Santo, el cristianismo será para mí el encuentro con el amor encarnado, y por tanto, el acontecimiento fundamental de la experiencia humana, desde el cual miro la realidad y vivo la vida. Permíteme vivir siempre el acontecimiento de Cristo, que pueda participar en la verdad y la vida que hay en Él, que mi vida de oración esté siempre centrada en Jesucristo, que por mi participación en la Eucaristía y mi disponibilidad a conservar y cultivar la gracia recibida, viva Cristo en mí y haga de modo permanente la experiencia de su amor.